Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, del 26 de junio al 7 de julio de 2021, brindo acompañamiento a funcionarios del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Agricultura, INPEZCA, y de la Alcaldía de Bluefields, con el objetivo de inspeccionar y controlar las medidas de ordenamiento para la pesca de langosta espinosa, especie en veda, en los bancos de pesca de Laguna de Perlas y Cayos Miskitos, en las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y Sur. En el acompañamiento se inspeccionaron 18.980 nazas y se realizaron 189 sondeos a embarcaciones artesanales. De igual manera se liberaron 7 tortugas verdes y se ocuparon 35 colas de langosta fuera de talla. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.